Soy Álvaro Hernández, uno de los propietarios familiares... ...del restaurante Kiosco Monte Carlo... ...estamos en la avenida del Puerto de Tazacorte... ...desde hace ya 55 años... ...llevamos aquí prácticamente toda una vida en primera línea... ...y somos especialistas en pescados de la zona, mariscos y pastas... ...música... ...estamos prácticamente todo el año abiertos... ...a excepción de alguna fecha en vacaciones... ...música... ...música... Les esperamos todo el año con uno de los mejores climas de Europa.